Con lo sucedido el año anterior con la tormenta tropical Nate y las condiciones del actual invierno, hicieron que la Comisión Local de Emergencias de Corredores tomara las previsiones y ya tienen artículos en caso de una emergencia. Estamos preparados con suministros, tenemos en este momento un inventario importante, tenemos 350 espumas y tenemos 400 cobijas para atender cualquier emergencia, en este caso hay que abrir algún albergue. Tenemos ya habilitados el albergue de la iglesia de Johnny Mora, la iglesia católica que siempre nos colaboran en esto. Además de eso tenemos el salón comunal en la Campiña y en Pueblo Nuevo Coto que siempre son anuentes a colaborarnos en cualquier situación. Básicamente tenemos esos materiales y además tenemos algunos créditos ya negociados con la Comisión de Emergencias para adquirir vívres en supermercados como el Loaiza y Palí. Y es que la Comisión saben que las condiciones cada año son peores y las afectaciones se pueden dar en cualquier momento. Bueno, sabemos que cada año se pone más agresivo el asunto, llueve en menos tiempo más cantidad de agua que esto hace peligrosa la situación. Sin embargo, ya estamos en la época de las tormentas tropicales y nosotros estamos tomando previsiones para todos los casos posibles. Inclusive ya tenemos algunas brigadas revisando los diques. Cada vez que llueve nosotros nos damos a esta tarea con el fin de prevenir cualquier situación. ¿Se tienen artículos puntuales para atender cualquier albergue que se tenga que abrir? No, pues los vívres, por ser perecederos, es complicado tenerlos almacenados. Además, al no haber un lugar especial para esto, se pueden entrar en contaminaciones y algunas otras situaciones que el Ministerio de Salud regula. Esta preparación les da una ventaja en caso de una emergencia. Si nosotros tenemos una bodega regional que queda en Osa, ahí es mucho mayor y ellos nos abastecen tanto a nosotros como a Golfito, el mismo Osa y Cotobros. Claro, dentro de lo posible estamos preparados. Uno sabe que es complicado prever situaciones más graves de lo que nos han pasado, pero por el momento nos sentimos preparados para lo que normalmente afrontamos. En Corredores también se están realizando trabajos en los ríos para evitar la afectación por inundaciones. Gracias. Gracias.